Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, empezamos con la compra semanal Sabéis que os lo voy subiendo a lo largo de todas las semanas voy subiendo los vídeos que según yo voy comprando ¿Vale? Pues nada, de momento he ido a lo que sería a área de Arizona y Lidl Voy a empezar con Lidl, son muy poquitas cosas A ver He comprado galletas estas galletas pone galletas de mantequilla serían estas ¿Vale? Son galletas de chocolate, que por encima llevan chocolate llevan 10 por 2, deben ser que van individualmente, nunca las he comprado entonces no tengo ni idea como van, yo para mi que van en paquetitos individuales de 2 ¿Vale? Y tienen 250 gramos ¿Vale? Son de chocolate y de la marca Juan de ¿Vale? Vale, esto sería una... Ah, ¿os he dicho el precio? No os he dicho el precio 1,69 Muy baratas no son Pero bueno, mi hija se empeño en las galletas y con las galletas Vale, luego compré Vale, a ver un momento El queso eso que os comentaba en el anterior vídeo me encanta, está buenísimo si tenéis oportunidad de probarlo, probarlo Vale, tiene pimiento y es así un queso suavito es cremosito y lleva pimiento ¿Vale? Y este me ha costado A ver un momento Aquí 1,49€ Y tiene 125 gramos ¿Vale? Hubo una chica que me preguntó me parece que fue Ah, no me acuerdo del nombre de la... No me acuerdo pero hubo una chica que me preguntó que comentara en vídeos en productos acabados pero ya últimamente no hago muchos productos acabados pero vamos, que lo recomiendo 100% Para una tapita o para comer por la noche aquello un poquito está súper bueno ¿Vale? Y tiene 125 gramos Vale Y vale 149 céntimos 1,49€ 1,49€ 1,49€ Vale, luego he comprado este yogur que le gusta mucho a mi hija de sabor de fresa y plátano ¿Vale? Es este de la marca Lidl de Amilbona Y este me ha costado 99 céntimos Tiene 750 gramos 711 mililitros Esperad que no veáis bien Y la verdad que a ella le gusta mucho por las mañanas y por las tardes está muy bueno Y ya lo tomo ¿Vale? Vale, esto sería otra cosa Luego he comprado esta plantita de hierba aromática de menta ¿Vale? Me ha costado 99 céntimos Y nada Aquí la quitaré y la trasplantaré en otro sitio ¿Vale? Y esta me ha costado ya os comento 99 céntimos Lo he comprado estos chicles de smith A ver un momento 69 céntimos Están buenos He probado uno y la verdad me han gustado y por el precio que tienen no son nada caros ¿Vale? Vienen unos poquitos Esperad que no os salgo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Siete ¿Vale? Y son estos así Vale, 69 céntimos Luego he comprado también estas cositas de caramelos de Haribo y eso nos ha costado 49 céntimos Son esas pastillas individuales ¿Vale? 49 céntimos Ah, vale Luego he comprado nata una cacharrita de nata para cocinar de la marca Milbona 44 céntimos ¿Vale? Tiene 200 mililitros Y nada Muy buena 49 céntimos Muy buena ¿Vale? Y de esto ya pasaríamos a Bonaria ¿Vale? He comprado este panceta curada ¿Vale? Esta cuesta un euro con 45 ¿45? Ay, perdón Un euro 55 ¿Vale? Y está bastante bien El kilo es de 8 euros con 96 céntimos 96 ¿Vale? Y nada La verdad es que tiene muy buena pinta He comprado dos He comprado esta y esta Y esta ha costado un euro con 48 Vale Luego he comprado codornices a cuartos tres unidades un euro 78 Espera que lo veo bien que se vea bien ¿Vale? Y tienen esta pinta así Y la verdad es que está muy bien de precio Un euro 48 Vale Luego he comprado Fide One Esta Que la Fide One A ver que esta no tiene el precio Aquí Un euro 10 ha costado Y está súper buena Tiene 270 gramos Y está muy buena Le pones un poquito de alioli Y súper buena Vale Luego hemos comprado estos mini sweats ¿Vale? Que ya los enseñaron alguna otra Están súper buenos Súper buenos Y han costado 65 céntimos ¿Vale? No son muy grandes Pero bueno Para los bocadillos y eso está muy bien Yo he comprado dos ¿Vale? Dos mini sweats Vale Luego he comprado Fue fileteado Que está muy bien Y esto ha costado 89 céntimos Y la verdad que tiene una pinta increíble Está buenísimo ¿Vale? Luego he comprado también Finísimo Jamón cocido Este Que ha costado Un euro 10 Ya lo veis ahí Y también Súper bueno Y también Pues nada Lo mismo Finísimo jamón Uno con 13 He comprado Dos paquetes ¿Vale? Vamos Esto que se va a caer todo Y otro de estos De fue fileteado 99 céntimos ¿Vale? Y ya por último He comprado El pan este De payés ¿Vale? Pan rebanado Redondo Que ya lo hemos empezado ¿Vale? Tiene 500 gramos Y este pan cuesta 60 céntimos ¿Vale? Pues nada chicas El vídeo de hoy Sería estas compras Ya si voy comprando Más a lo largo De la semana Pues voy añadiendo ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado Deditos para arriba Suscribirse a mi canal Un besito a todos mis suscriptores Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Hola chicas ¿Qué tal? Pues nada Seguimos con el vídeo De compras Hoy he ido a Mercadona A comprar Y nada Os enseño lo que he comprado Tampoco han sido muchas cosas ¿Vale? Pues nada Pasamos a enseñaros Los macarrones Este paquete de aquí ¿Vale? Esto tiene un chilo ¿Vale? De la marca Zendado Ya sabéis Que esta de compras Del Mercadona Y esto ha costado 75 céntimos ¿Vale? Y lleva un chilo Yo creo que lo habéis visto bien No sé si enfocará bien la cámara Vale Eh Helices vegetales Estas ¿Vale? Que van de colorines Y lleva 750 gramos Y esto ha costado 89 céntimos ¿Vale? Así Se lo canta La pasta con nata Y todo eso Queda muy bueno Esto sería otra cosa Luego Vale Estos francos Que vienen cuatro paquetes Ya lo he enseñado Una que otra vez Imaginen así Pac de ahorro ¿Vale? Vienen cuatro paquetes Y cada paquete Pesa 160 gramos Está aquí puesto ¿Vale? Y esto ha costado 1,38 euro ¿Vale? Y van así Vienen cuatro paquetes Y la verdad que está muy cómodo Vale ¿Qué más? Vale Este paté Que es de Roquefort ¿Vale? Que está muy bueno 79 céntimos Y lleva 125 gramos Vale Lo hemos comprado Lo que pasa es que ya lo he quitado de la caja Son estos cornetos de vainilla De la marca Hacendado también Es de vainilla con un poquito de chocolate Y venían No sé la cantidad que venían Porque lo he quitado de la caja No me acuerdo Pero bueno Que costaba en la caja 1,65 euro ¿Vale? Y son esos así Vale Luego he comprado Magdalenas de chocolate Que son esas Habitualmente os la enseño siempre Llevan 37 375 gramos Y estas han costado 1,26 euro Y van En paquetitos individuales Y en cada paquetito van dos ¿Vale? Dos, cuatro, seis, ocho y diez Están muy buenas Están 100% recomendables Café molido mezcla Que es este de aquí De la marca Hacendado también Y esto lleva 500 gramos Dos con treinta ¿Vale? Dos euros treinta ¿Vale? Y es este de aquí Muy bueno Es el envase ahorro A ver Yogur Esos que me gustan a mí tanto Que ya los he enseñado En muchas ocasiones Que son yogur con Con frutas del bosque Vienen dos Y valen un euro ¿Vale? Son estos así Y llevan No pone Ah, vale, sí 300 gramos Entre los dos ¿Vale? Y son muy buenos Si tienes oportunidad A probarlos Luego he comprado mayonesa ¿Sabes? De estos sobrecitos Que vienen así Yo ya los he sacado Del paquete Y esto me ha costado Un euro Pero vienen varios ¿Eh? Vendrán a mejor Diez me parece Pero los he sacado Del paquete ¿Vale? Entonces es así Y llevan a ver 20 mililitros Y cuestan un euro Luego he comprado Este bizcocho De aquí Que ya hemos empezado Me ha empezado Mi hija ¿Vale? Tiene 400 gramos No sé si se verá bien La verdad Está súper tiendecito Está muy bueno ¿Vale? Y esto ha costado Dos euros Luego como siempre He comprado una tía Bueno que están partidas Son cuatro Pero las he partido ¿Vale? Son de la marca Reina Y entre las cuatro Son 500 gramos Son con galleta Las que yo siempre compro Y cuestan un euro Dieciocho Y luego por último ya Las maravillas estas Que llevan 515 gramos Y van en bolsitas Y entre las ¿Vale? Van así ¿Vale? Y la verdad Que están muy tiendecitas Y están muy ricas Y estas han costado Un euro nueve Pues nada Esto sería lo que he comprado En esta vez Si tengo algo más Que añadir Lo iremos añadiendo A lo largo de la semana Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Hola chicas ¿Qué tal? Pues nada Sigo con la compra Lo que pasa Que esta semana Os he hecho dos Os he hecho dos compras De Mercadona Porque dos veces Porque el lunes aquí es fiesta Entonces pues tengo que comprar Para el lunes Porque ya llega el fin de semana Y al ser el lunes fiesta Pues tengo que comprar Más cosas ¿Vale? Pues nada Empiezo con Buen área ¿Vale? Y he comprado Esta longaniza ¿Vale? Fileteada Que es así Que cuesta Un euro veinticuatro ¿Vale? De pavo ¿Vale? Y tiene esta pinta así Está buena ¿Vale? Un euro veinticuatro Ya os he dicho Vale Luego he comprado También pancita curada Esta que es Normalmente Ya en el otro En la compra Que está puesta aquí Que veréis al principio También compré Pero ya os comento Que el lunes aquí es fiesta Entonces lo que he comprado Para fin de semana Y para el lunes Son tres días O dos días ¿Vale? Y cuesta Un euro cincuenta y dos Aquí en Barcelona Me refiero Vale Luego he comprado Lomo Adobado con pimentón Este así Bueno no sé si Bueno sí Se ve bien así también ¿Vale? Y ha costado Dos con cincuenta y dos Con pimentón ¿Vale? Vale Tiene muy buena pinta Que os comentaré que tal Luego fue fileteado Que eso ya lo enseño Cada momento que compro Porque para los bocadillos De mis niños Y todo eso Un euro con dos ¿Vale? Vale Luego he comprado Otra bandejita Un euro con siete Luego he comprado Finísimo jamón cocido ¿Vale? Se ve por aquí Bajo en sal Noventa y nueve Céntimos Vale Luego he comprado Un fuerte Esto que os he enseñado Alguna vez Que eso cuesta Sesenta céntimos Sesenta céntimos A ver un momento Que lo encuentre Pero sí aquí Vale Sí Noventa y nueve No sesenta A ver un segundo Porque no viene claro esto A ver Aquí Ah no Pues ha subido Ochenta y cinco Vale A los sesenta y cinco Es que no viene bien puesto Esto Sesenta y cinco ¿Vale? Y es este mini Vale Luego he comprado huevos De estos que vienen Doce huevos ¿Vale? Son buenísimos Son medianitos Y estos cuestan Noventa y nueve Céntimos Si no estoy yo Equivocada A ver un momento A ver un segundo ¿Dónde están? Los huevos Sí Noventa y nueve Céntimos Sí Noventa y nueve Luego he comprado Estas patatas de aquí Son como tortitas ¿Vale? Tienen 65 gramos Y estas cuestan A ver un segundo Treinta y siete céntimos Treinta y siete céntimos Estas ¿Vale? Vale Luego he comprado Esta carne picada Que es mixta Es de Cerdo y de ternera ¿Vale? Esta va de cerdo aquí Y de ternera aquí abajo Y ha costado Tres, treinta y nueve Esta está muy bien Va mixta Y así puedes elegir La que más quieras Luego he comprado Pechuga entera Que sale más económica Que la fileteada Y me ha costado Cuatro, cuatro Pero mirad Que pedazo de pechugones Tiene piso neto Ochocientos Cero siete kilos No sé El kilo va cinco, veinticinco Yo he cogido Ocho con siete El kilo No sé ¿Cómo se dice eso? Vale Y me ha costado Cuatro, veinticuatro Vale Vale Luego ya por último He comprado estas pizzas De jamón y queso Vale Que son las que Normalmente compro Tienen Cuatrocientos gramos Y estas me han costado A ver si las encuentro Un ochenta Un ochenta Y la otra Uno cincuenta Y esta uno cincuenta La de Margarita Uno cincuenta Vale Y tiende también Trecientos treinta gramos Y estas de Queso así Margarita Vale Eso sería la compra De un solo De área De buen área Ahora voy a pasar A Perdona que me repire Pero es que estoy sacando Las cosas De la Del carro Vale He comprado Cerbollitos Que alguna vez Ya los he comprado Son de chocolate Muy buenos A ver un momento Esta cosa Uno diez Vale Y vienen seis Para que te de los Cuarenta gramos Vale Y vienen seis Vale Y vienen seis Esos alguna vez Ya los he sacado yo Vale A ver He comprado Magdalena Rosas de chocolate Que vienen dos Individualmente En cada paquetito Y tienen Trecientos Seventa y cinco Gramos A ver Y esta ha costado Uno veinticinco Luego he comprado Panga Todo esto es En el tabonero Eh Tiretes de panga Que lleva Mil gramos O sea Un kilo Vale La panga Me ha costado La panga 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 3,95 Pero vienen Dos Cuatro Cinco 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 Cibetes Vale Luego he comprado Tortelillos de queso Vale Vienen Doscientos Cintas Gramos A ver Ochenta y cinco Centros Vale De esto del mercado Lo he comprado Luego he comprado Lo que acabo Que he frito 150 gramos Setenta y nueve centímetros Vale Entonces están muy buenos Luego esto Para ropa blanca Concentrado Y de color En gel Que va muy bien La verdad a mi me gusta mucho Tiene 810 Mililitros Y esto me ha costado A ver A ver A ver Esperar un momento A ver Intergente 350 Vale Y es el que yo uso siempre Y me queda un olor a la ropa Súper bien Es de ropa blanca Y de color Es concentrado Vale Luego he comprado esto Que normalmente lo compro Que es bebida para deportistas Que tiene un litro y medio Vale Esto es así Como un Aquarius Pero en marca de Mercadona Vale Esto nos ha costado 90 Centimos Vale Es así Un litro y medio Vale Luego he querido probar El suavizante de Spa Dos litros Concentrado Huele muy bien Pone Fragancia para siempre Más dudadera Con micro Cápsulas de Fragancia De Bosque Verde 80 lavados Y en productos terminados Os contaré Como me ha ido Vale Porque yo no Normalmente no pongo Suavizante a la ropa Porque ya con el olor Del Del jabón Ya huele bien Un euro 79 Ya os contaré Ponía que era nuevo Me parece Esto me parece que era nuevo Vale He comprado galletas María Hojaldradas Ideales para tortas Y postres No sé Es una receta nueva Porque yo no la había visto nunca A ver un momento A ver A ver A ver A ver A ver si lo encuentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Galletas Sal Un momento Porciones Debe ser de estas 4 por 1,55 640 gramos ¿Vale? Y os contaré Como Como van Luego he comprado Estos Colos de trufa Y nata ¿Dónde está? Aquí Un euro 65 Y vienen 6 ¿Vale? Y están muy buenos 220 gramos Y están muy buenos ¿Vale? A ver Natillas Que las he partido Porque va más cómoda Para meter en el carro De estas con galletas Que son las que siempre enseño ¿Vale? Que le gustan mucho a mi hijo Y estas nos han costado A ver un momento Un euro 18 Luego yogures Ya sabéis Estos yogures que a mi me encantan Que soy la única que los come en mi casa Que van con frutas del bosque Os recomiendo 100% Estos yogures Es natural por aquí Y frutas del bosque aquí Lo mezclas Y queda de este color Y está Buenísimo Vienen dos Y valen un euro De alguna manera Lo voy a mirar A ver un momento ¿Dónde está? Aquí Un euro sí Vale Luego he comprado una vela De esta de vainilla Vela grande ¿Vale? Que lleva en frasquito grande Y esta me ha costado 1,75 Y es de vainilla ¿Vale? Huele muy bien Huele muy bien Luego un paquete de azúcar Blanco Un kilo Esto me ha costado 89 céntimos ¿Vale? Y lleva un kilo Y ya hemos comprado Por último Este queso rallado Que lleva 200 gramos Este ha costado Este me parece que ha costado 1,30 Para gratinar ¿Vale? Y luego hemos comprado Otro Que era Ah no Sí Este Pero este es en polvo Yo no sé si será Bueno Uno de los dos vale 1,30 Y otro un euro ¿Vale? No sé cuál de los dos será Este es Que es un polvo También por 150 gramos Es especial para pasta ¿Vale? Y luego he comprado esto A ver un segundo Ah vale 1,30 Esto nos ha costado 1,30 Son 24 quesitos Y vienen con calcio ¿Vale? Pesan 375 gramos Y llevan dos pisos ¿Vale? Son 24 Y luego por último He comprado esta crema De aloe vera Que es la que yo gasto Y esto me ha costado 90 centimos ¿Vale? Es de Delip Plus Y tiene 125 mililitros Y es para manos ¿Vale? Pues nada chicas Espero que os haya gustado Eh Ha sido un vídeo Un poquito largo Deditos arriba Si os ha gustado Comentarios Pedidme las Peticiones que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima